El poder de la palabra, muchachos, una expresión puede generar hasta una guerra, qué triste, ¿no? Así es el poder de la palabra, increíble. Así es el poder de la palabra, muchachos, tomemos conciencia de eso, ¿listo? Yo realmente felicito a los compañeros, felicito a los compañeros que estuvieron muy neutrales, tranquilos, que incluso ayudaron a mediar el conflicto, pero tenemos que hablar estas cosas porque para eso no hace golpiviencia. Esta palabra significa mucho para los jugadores y para los espectadores del fútbol, ¿listo? Disfruta el fútbol en paz. Todo esto es para nosotros, aprender para la ida, para cuando estemos jugando ya más adelante, no hay que profesional, ya nos supamos autorregular y podemos jugar sin estar con un árbitro que esté penalizando todo lo del juego. Mi nombre es Jairo Aquino y Alessio Bando, vengo de la Escuela Empresarial de Educación y ya estoy muy contenta de estar aquí. Porque nos enseña que no solamente los golpes pueden solucionar las cosas, sino que también hablando, dialogando con el otro, se pueden llegar a nuevos acuerdos. Me pareció muy bien, gracias a Linderman que nos invitó por eso y hemos aprendido cosas y pues cosas muy interesantes. Hemos aprendido cosas muy interesantes como a jugar sanamente, que se puede jugar sin violencia y a dialogar más. La chiquita, la chiquita, la chiquita. Ay, 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 inspiran, inspiran. ¿Cómo te ha parecido esta tarde, esta mañana tan interesante que... Esta tarde. Pues ya ha gustado, ya que podemos comer en paz, me gusta, volumencia y me parece espectacular este proyecto de la alcaldía de Medellín. Bueno, gracias. O sea, que son responsables de multiplicar un mensaje de autorregulación y autocrítica en su institución educativa, en su barrio, en su comunidad y en tu hogar. Yo opino que fue muy buena todas las ideas de mis compañeros y las ideas mías y me gustaría compartirlas con los compañeros que están desatrasándose con el alfabetizador en el descanso y contarles como un resumen de la charla que hicimos en el salón de clases, en el aula. En este tema del respeto, en el fútbol se toca mucho, porque a veces se han visto en el noticiero que salen los hinchas de un equipo que perdió y el otro equipo que ganaron y se empiezan a pelear y hay disturbios. Eso me parece que eso es como, eso es violencia contra los hinchas del equipo que perdieron. A mí me parece que eso es irrespeto a los demás, que se están burlando y se están haciendo violencia los unos a los otros. Yo les digo que pues, asuman eso, piensen antes de decirlo o de hacerlo. Piensen antes de y podrán ser muy buenos en el futuro. Si ustedes están pequeños como yo o están en primaria, asúmanlo y piénsenlo antes de decir alguna cosa y hacer una cosa. Porque nosotros los niños podemos decir cualquier cosa que se nos cruce por la cabeza. Así que, piénsenlo y asúmanlo antes de decir y de hacerlo. Que de la boca salen muchas palabras lindas, amor, respeto y todo eso. Pero en verdad nosotros, y yo lo admito, muchos no las cumplimos. Decimos que vamos a convivir y a los ratos ya estamos peleando y eso. Y entonces yo, yo me comprometí de verdad y mi compromiso es verdad lo que yo voy a hacer y lo voy a hacer cumpliendo. ¿De caminar? Sí. Si yo sé, yo, si yo sé que eso no es verdad, entonces no. Es a no agredir a nadie, a no agredir a nadie con la boca, verbalmente, ni agredirlo a cuños o a patadas. Y no usar la violencia como para los casos. Para papi, para papá. En lo posible, sabemos que el fútbol es de contacto y es normal. Es normal que haya un contacto, pero evitar el contacto que sea de irrespeto al otro o una fuerza desmedida hacia el otro. Pro, como en el fútbol profesional. ¿Qué pasa? Que meten una falta y empiezan a alegar y empiezan a pelear. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Qué piensas de esa gente que alegan y que discuten por todo? Que tiene que reconocer que cometió su falta y su cerraría. Y no volverla a hacer. Que uno juega al fútbol por diversión, no importa si uno pierde o gana, lo que importa es divertirse. Despertemos esa mirada crítica de lo que está causando conflictos por un asunto como es. El fútbol no debería ser un espectáculo para la violencia, pero cuando es malentendido, no es lo que genera. Que, digamos, el barrismo pero en paz, que no vale la pena uno quedar, pues que uno lo mate en uno quedar bien mal con unas piñalas o paraplico o cualquier cosa por un equipo. Que saben que no es llena a veces de emociones, de cosas, pero que tampoco vale la pena sufrir tanto o perder la vida. Y pues me gusta mucho porque no estoy de acuerdo con que agredir a otras personas, estoy de acuerdo con alentar al equipo y que sientan el apoyo que uno les da. Más no puedes que morir, que porque ganamos, que porque perdimos, que porque lleva otra camisa de otro color. Como decía el compañero ayer, pues que me enseñaron que un color no es nada. ¿Sí me entiendo? Pues me parece más importante que empiecen desde abajo, porque ya, por ejemplo, esta juventud, por decirlo así, ya está muy perdida, porque ya en estos momentos ya están las pandillas. Entonces me parece más importante que se hagan desde una parte más, pues desde el nivel más bajo, porque así los niños van a estar, pues desde pequeños van a crecer con esa intención de respetar al otro. Por ejemplo, a unos sí les sirve, porque no están conflictivos ni nada, pero por ejemplo, los que están en las barras ya, que han crecido con ese proceso de agredir al otro, de no respetar, pues ya van a seguir así. Hinchas por la Paz recorre las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín con la realización de talleres reflexivos y de educación experiencial, charlas, conferencias y torneos formativos de fútbol autorregular. La prevención de la violencia y la promoción de la convivencia son temas de ciudad, de país, de continente. De ahí la importancia de involucrar a la mayor cantidad posible de actores y posibilitar impactos reales a largo plazo. A través de conferencias, el equipo profesional de la acción socializa ante la comunidad académica los estudios, investigaciones y análisis de campo sobre la problemática específica. Para los que juegan sucio, les recomiendo algo, que no juegan sucio porque pueden destruir su carrera profesional y los que juegan limpio, les digo de todo corazón que los apoyo y que sigan así para adelante. Aunque pensemos que el fenómeno de la violencia en el fútbol es algo reciente y que se dio de un momento a otro, pues debemos analizar las raíces. Tienen unas raíces de años atrás y hay una transferencia generacional del fanatismo fuerte en este contexto. Entonces, por eso la importancia de trabajar con los padres de familia, con los docentes y formadores. Y, lógicamente, son muchos actores los que deben aportar. En el tema de decisiones de comunicación es un aspecto, indudablemente, que incluye bastante... Debemos reflexionar cómo modificar también esas conductas, esos imaginarios sociales que inciden en que haya violencia física, material, porque no debemos mirarlo de forma... Contribuyamos a ese respeto que debemos tener todos los seres humanos en los diferentes contextos de nuestra vida. Tenemos la capacidad de la gente en términos de autorregularse y la mutua regulación, me parece que es el ejercicio para, a través de las normas, aprender a respetarlos y aprender a respetarnos a nosotros mismos. Gracias a los docentes, coordinadores, rectores, padres de familia y estudiantes de las 60 instituciones educativas de Medellín que hacen parte del proceso. Gracias a las 24 instituciones de municipios del Valle de Aburrá, mediante Pura Vida, Fundación Social y el Área Metropolitana, por acoger y replicar las estrategias metodológicas de Hinchas por la Paz. ¿Qué es lo que se ha hecho para la Paz? ¿Qué es lo que se ha hecho para la Paz? No podríamos totalizar y decir, todos esos jóvenes de ese grupito son peligrosos, pero tienen un riesgo, son niños, son adolescentes. Excelente, me pareció un taller donde alcanzaron los propósitos que nos plantearon al inicio, muy importante, donde nos llevan a lograr sensibilizarnos sobre la importancia de mejorar el diálogo personal dentro del aula de clase. Gracias a las más de 12.000 personas sensibilizadas durante 2012, a los periodistas y medios de comunicación que aportaron para la promoción de la convivencia, a todos los participantes en el Festival Golvivencia de Fútbol Autorregulado, a los asistentes a los talleres, conferencias y eventos académicos y comunitarios, gracias a quienes creyeron y creen en un proceso pedagógico de transformación de cambio social. Cuando tu equipo gana, nada pasa. Cuando tu equipo pierde, todo sigue igual. No vale la pena arriesgar la integridad personal. Y ese ejercicio nosotros lo trabajamos en el escenario educativo escolar, en este caso me refiero a 24 instituciones educativas donde trabajamos con la metodología que el INDER, a través de ese programa que para nosotros es tan clave, Inches por la Paz, capacitamos 16 personas, 16 llamémoslos multiplicadores. Conocemos una metodología que se ha implementado, que ha funcionado, que ha servido, que las mismas comunidades lo mencionan y lo cuentan y cuando estamos caminando la gente lo recuerda. Inclusive la marca como tal es importante tenerla, pues por lo menos lo que escuchamos desde afuera para nosotros es el tema de Hinchas por la Paz. Hinchas por la Paz más que un escenario y hoy lo comprobamos nosotros en la práctica como tal, más que verlo como un ejercicio exclusivamente deportivo o de eventos, ¿cierto? Deportivos es un tema que tiene que ver con la cotidianidad, tiene que ver con unos elementos que nosotros desde el programa de convivencia estamos hablando y son los escenarios de la familia, el escenario familiar, el escenario del contexto que es el barrio y el escenario del mundo de lo público que sí tiene que ver con esos otros eventos, con la relacionarse en el mundo de lo público. Hay que aprender a escucharlo, miren, eso tiene que ver mucho con el trabajo en equipo, entonces, compañeros.